Bueno, salió en primavera donde hay una exposición de dibujo, de grabado, de artes plásticos. Es ya tradicional en San Fernando, hace 20 años que se hace. Y bueno, en este momento tuvimos casi 300 obras que presentaron, de las cuales se seleccionaron 70 y después se dieron los premios. Y bueno, la participación de los artistas fue muy grande y que el municipio pueda brindar un espacio para recrear el espíritu es importante, ¿no? Es decir, sabemos que vivimos en una sociedad con diferencias sociales, con todos los problemas que tenemos en una sociedad de consumo, y bueno, muchas veces no hay espacio para recrear el espíritu, por eso agradezco a toda la Secretaría de Educación, de Cultura, a toda la gente que trabaja en el tema, es decir, poder brindar esto y con semejante participación. Bueno, vimos en la premiación, ¿no?, que había un montón de artistas premiados jóvenes. Año a año nuestra idea fue, desde el año pasado ya, empezar a incorporar un artista invitado como ambientación, como fue el año pasado, o como en este caso, con una instalación muy importante que tuvimos de una artista, que es la artista Mireia Baglietto, sumando expresiones distintas, ¿no? Como en este caso, que es un salón de dibujo, pintura y grabado, pero que sumamos el formato instalación. Hace 35 años que empecé a trabajar con un proyecto de arte participativo que he llamado Arte Núbico, de nubes. Son espacios ingrávidos, donde yo cuelgo las telas del techo y lo doy un espejo a la gente. Desde ese proyecto salen otros proyectos. Uno de esos derivados es esta obra que se llama Universos Pulsantes. Yo experimento con la temática de cinta papel y aerosol, y bueno, en este caso la temática, a veces trabajo con maquinarias o ciertos barcos y eso, bueno, este es un barco hundiéndose, y tiene un poco de puntillismo y es una técnica mixta que estuve experimentando. Mi hija es Marco Caporalletti, y bueno, ahí se le ocurrió presentar este, y bueno, la verdad que muy contenta de haber recibido un primer premio. Es la primera vez que vengo y la verdad estoy fascinada. Me sorprendió mucho, es bueno eso. El lugar es espectacular, el sitio es hermoso. Y hay algunas cosas que están muy buenas. Mirá, de ese lado vi varias que están muy buenas, acá a la vuelta hay otra. Me pareció sensacional, la sensación de otra perspectiva, de otro punto de vista, me pareció buenísima. Bueno, la fundación que colaboró es la Fundación Durini, que son los propietarios de la casa, que son los que dieron un premio a un artista. Bueno, y después toda la gente de cultura, toda la gente de cultura de San Fernando, desde la secretaria, al director, a los empleados. Este es un lugar muy bello, es decir, histórico, es decir, para conservar, es un patrimonio. Es decir, se necesita mucha inversión, es decir, que toda explotación que se pueda hacer comercial, solo alcanza para la mantención. Por suerte es una fundación, y bueno, agradecemos la formación de la fundación y que se pueda mantener este patrimonio para el bien de San Fernando.